Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que estéis conectadas a este taller digital de Cruz Roja sobre la atención a los cuidados a personas mayores dependientes. Mi nombre es Aurora González Eirín, soy psicóloga y técnica del programa de personas mayores con discapacidad y cuidadoras de Cruz Roja. Soy también la persona que gestiona el multicanal Ser Cuidadora. Antes de nada quiero daros las gracias a todas y todos por vuestra participación y vuestro interés. Hemos tenido más de 3.000 personas inscritas. Este taller se imparte en el marco de la iniciativa de Cruz Roja de compartir con vosotros, socios, socias, colaboradores, particulares y empresas, conocimientos que os puedan ser útiles en vuestra vida cotidiana. Queremos agradeceros así el apoyo y la confianza que nos dais día a día. El taller de hoy está enmarcado en la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores que se celebró el pasado sábado día 1, que Cruz Roja ha conmemorado con varias acciones, como la presentación de la campaña de sensibilización Ser Mayor es, que busca poner en valor las aportaciones de las personas mayores y también con la presentación del boletín sobre la vulnerabilidad social de las personas mayores atendidas por Cruz Roja en el contexto generado por la crisis del COVID-19. Hay datos como que el 8,6% de las personas mayores afirma que en los últimos 12 meses alguien ha tomado una decisión por ellos sin consultarles previamente, o que el 23% de las personas mayores manifiesta haber sufrido algún tipo de discriminación, también que el 8% de las personas mayores afirma que un profesional de la salud, de la sanidad, ha justificado sus dolencias como cosas de la edad. Y todas estas cifras nos dan argumentos para seguir trabajando en pro de la autonomía de las personas mayores y del reconocimiento de lo mucho que pueden aportar socialmente. En Cruz Roja tenemos como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores en su proceso de envejecimiento, reduciendo las desigualdades de género que vayamos identificando y apostando por que las personas mayores puedan seguir viviendo en su entorno habitual el mayor tiempo posible. No debemos de perder de vista que cuando una persona tiene una dependencia que hace preciso que la cuiden, no significa que ella no pueda tener capacidad de decisión en ningún ámbito de su vida, ni que no pueda mantener todavía algunas parcelas de autonomía. Quienes cuidan a otros, las personas cuidadoras, deben tener en cuenta estas claves y cuidar en base a las necesidades de quienes precisan cuidados. Pero es también muy importante que no se olviden de sus propios cuidados, que redundarán en sí mismas, pero también en proporcionar cuidados de mejor calidad. Hoy vamos a comentar todos estos aspectos durante la próxima hora, hora y media, con dos personas, Marta y Begoña, compañeras de Cruz Roja, que son expertas en temas de cuidado y que van a darnos claves para cuidar a personas mayores dependientes y diez claves para el autocuidado. Mientras se va desarrollando la presentación, os invitamos a quienes nos estáis siguiendo en este evento a participar a través de la sección que tenéis de preguntas. Intentaremos ir dando respuesta por escrito a las que vayáis haciéndonos y también algunas de ellas las seleccionaremos, las que sean más repetidas, las que veamos más significativas para poder responder más adelante en el propio evento. Algunas incluso por parte de Marta o de Begoña, de nuestras dos expertas. Os las presento un poco más a fondo. Se trata de Begoña Aricha Este, que es trabajadora social con máster en gestión en red y recursos para personas dependientes, que desarrolla su labor como responsable técnica del Centro de Operaciones de Cruz Roja, Cataluña. Y forma parte del equipo del multicanal Ser Cuidadora. Hola, Begoña. Hola, buenas tardes, Aurora. Y también buenas tardes a todas las personas que nos estáis siguiendo. Vale. También está con nosotros Marta Sánchez Miranda, que es psicóloga clínica y participa como personal técnico en el proyecto de atención a personas cuidadoras que se desarrolla en Cruz Roja, Zaragoza. Y es con quien vamos a comenzar. Hola, Marta. Y adelante. Arranca con tu presentación. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Aurora. Gracias a todo el equipo. Gracias a todos los que estáis ahí. Vamos a hacer una aproximación, vamos a empatizar, vamos a conocer aspectos importantes sobre nuestras personas mayores, también las personas que cuidan. Y voy a comenzar con unos consejos para cuidar a las personas mayores dependientes. Lo primero que me gustaría transmitir es que os invito a hacer una reflexión sobre las personas mayores. Las personas mayores son un pilar fundamental en nuestra sociedad. Nos transmiten sabiduría, experiencia y no podemos perdernos todo lo que nos pueden aportar. Por dar algún dato, las estimaciones indican que el porcentaje poblacional en Europa por encima de los 65 años, en torno al 2050, será el 30% y el 11% tendrá más de 80 años. Un poquito estos datos para situarnos un poco. Y ahora, después de esta pequeña reflexión, vamos a adentrarnos y vamos a compartir 10 consejos para cuidar a las personas mayores dependientes. Aquí tenéis una diapositiva en la cual hemos recogido los 10 puntos, los 10 consejos que vamos a abordar esta tarde, sobre los cuales vamos a dar pinceladas, apuntes que, por supuesto, luego estamos abiertos, como ha dicho mi compañera Aurora, a cualquier tipo de pregunta o inquietud que se os pueda plantear. Vamos un poquito a leerlos todos juntos, a visualizarlos. El primero, cuidemos nuestro pensamiento, la importancia de la salud física, mental y emocional, la escucha activa, la comodidad y la accesibilidad en el hogar, la importancia de una buena y adecuada alimentación, la importancia de la medicación, la seguridad, las rutinas, las relaciones sociales y la formación y el aprendizaje. Si os parece, vamos poquito a poco a ver cada uno de estos puntos, vamos a desarrollarlos. En el punto número uno tenemos el pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento, quiero hacer un inciso. Considero importante, consideramos importante, básico y fundamental que revisemos nuestra forma de pensar y que hagamos un pequeño ejercicio de introspección de cómo vemos a las personas mayores. Es el primer paso, fijaos, para poder construir consejos que sean realistas y que sean prácticos. Solo de esta manera podemos ayudar y acompañar a las personas mayores hacia una forma de pensar positiva. Cambiar nuestra forma de pensar, si cambiamos la nuestra, si acompañamos a las personas mayores en esta modificación del pensamiento, va a aumentar la expectativa de vida, reduce la tasa de enfermedades mentales como la depresión, niveles más bajos de sufrimiento emocional, dolor y mayor resistencia a las enfermedades. Pero insisto, hagamos este ejercicio todos, la sociedad, de introspección, de revisar nuestra forma de pensar para luego poder acompañar a las personas mayores y poder, no me quiero adelantar porque viene en otras diapositivas, pero acompañarlas en esta expresión de sentimientos, en esta comunicación y sobre todo, escucharlos y tenerlos en cuenta. Vayamos al punto número 2, importante, salud física, salud mental y salud emocional. La salud física es muy importante, pero ojo, la mental y la emocional, realmente somos un todo, todo está conectado, si cuidamos un aspecto, cuidaremos el otro y viceversa. Es importante acompañar a las personas mayores en su mantenimiento, en su prevención de toda esta parte física, acompañándolos y asesorándolos en estas revisiones. Pero, quiero hacer un especial hincapié en la parte mental y emocional. En esta escucha y en esta ayuda en identificar las emociones y los sentimientos. Me gusta mucho utilizar palabras como apoyo, acompañamiento, animarles a hablar. Las emociones son muy importantes, los sentimientos son muy importantes y es una gran forma de prevenir esas situaciones que alguna vez nos encontramos de aislamiento. He comentado hace un ratito y con esto pasamos al punto número 3. La importancia, esta habilidad tan importante y que a veces no practicamos. La escucha activa es muy importante, es fundamental para el bienestar de las personas mayores. Prestar atención no solo a lo que nos dicen, sino cómo nos dicen, cómo es su tono, cómo es su velocidad, cómo es su ritmo, cómo es su lenguaje no verbal, esos silencios. Todo esto forma parte de este proceso de observación y de escucha activa. Me gusta mucho recalcar este aspecto porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar y si vamos un puntito más allá, escuchar activamente, es decir, tener esa predisposición a esa escucha, a esa observación y si lo hacemos podremos acompañar, podremos guiar, podremos estar más de forma activa al lado de las personas mayores. Vamos con el punto número cuatro, comodidad y accesibilidad en el hogar. Bueno, aquí me gustaría recalcar que es muy importante porque como comentaba Aurora, es muy importante la autonomía de las personas mayores. En el hogar podemos encontrar barreras, hay que observarlas y tenemos que intentar modificar, paliar estas barreras para fomentar esta autonomía, para que la persona mayor pueda estar en su casa el mayor tiempo posible de la forma más cómoda, de la forma más tranquila, de la forma más segura. Además, es una forma también de prevenir accidentes, a veces pequeños accidentes, otros no tan pequeños. Y al mismo tiempo, si adaptamos su hogar, podemos incentivar, podemos motivarles, podemos animarles a que vayan realizando esas pequeñas tareas, pequeñas grandes tareas, diría yo, que fomentan esta autonomía, esa independencia y que va muy ligado y que va muy unido a su autoestima, a su tranquilidad mental, a su estado de ánimo. Desde Cruz Roja trabajamos con un equipo de profesionales que en caso de que terapeutas ocupacionales en este caso, bueno, pues que se observan y se puede hacer alguna mejora en ese hogar con algún producto de apoyo, con alguna mejora, vamos para adelante, siempre con el permiso de las personas mayores y podemos fomentar este punto número 4 tan importante, esta comodidad y accesibilidad en el hogar. alimentación, tema también, todo es importante realmente, pero bueno, ¿qué pasa con la alimentación? Se ha observado, se ha estudiado, que normalmente no me gusta generalizar, pero bueno, la parte de la población que tiene unos hábitos alimenticios, vamos a decir, menos adecuados son las personas mayores. A veces no les preguntamos, a veces damos por hecho muchísimas cosas. La alimentación es importante para todos, una alimentación equilibrada, una alimentación que sea vistosa, que sea apetitosa, pero que les demos a elegir, que les ofertamos, que les ofertamos una variedad, una alternativa en esa alimentación, teniendo en cuenta siempre este equilibrio, esta alimentación que nos va a ayudar a un mantenimiento del bienestar, a una prevención de enfermedades, teniendo en cuenta también posibles patologías que a la persona es un mundo, cada persona presenta una serie de patologías o no patologías o cuidados especiales a nivel de la sal, de la azúcar, bueno, pues siempre teniendo en cuenta por supuesto estas necesidades, vamos a ofertar una alimentación que es compatible con que sea equilibrada, pero que sea apetitosa, que sea saludable, que sea vistosa, que apetezca y sobre todo preguntar, importante. En el punto número 6 tenemos las relaciones sociales, tanto la adquisición como el mantenimiento de las relaciones sociales son muy importantes, en cualquier persona las relaciones sociales nos generan un bienestar, nos generan una desconexión importante. ¿Cómo podemos mantener, cómo podemos fomentar este mantenimiento de las relaciones sociales en las personas mayores? En la actualidad existen muchos recursos para evitar, ojo, la soledad no deseada, se oye mucho en los medios el tema de la soledad, insisto, la soledad no deseada, cuando elegimos la soledad, totalmente respetable, pero para evitar esta soledad no deseada, existen programas, proyectos, asociaciones, un equipo de voluntarios que pueden acompañarnos, que pueden ofertar una variedad de actividades y por medio de esas actividades se adquieren, se mantienen, se cultivan estas relaciones sociales, estas charlas, este intercambio de experiencias, este intercambio de conocimientos que son tan enriquecedores y que son tan beneficiosos y tan positivos en este bienestar físico, psicológico, emocional. Damos un paso más y hablamos de la medicación. Bueno, la medicación va muy ligada, muy unida a la seguridad. es muy importante gestionar, ayudar en la gestión, enseñar en la gestión adecuada, correcta, para garantizar la seguridad de las personas mayores. Es importante conocer, como he dicho hace un rato, pues cada persona es un mundo, no podemos hacer generalizaciones, nos encontramos con personas que toman más, menos medicación, diferentes tipos de medicación. Es importante introducir la toma de la medicación en las rutinas, en las rutinas del día a día. Es importante también para adquirir esta seguridad saber qué sistema de toma se está llevando a cabo. Es importante facilitar el proceso y para ello primero observar, conocer y recurrir a aquel sistema que creamos que es, siempre compartiendo con la persona mayor, que creamos que le va a facilitar más, porque no a toda persona mayor le funciona un pastillero o no el mismo tipo de pastillero. Entonces, tenemos que siempre hacer un análisis de necesidades antes de tomar la decisión conjunta de qué vamos a introducir en ese sistema de toma. Tenemos los pastilleros y también conoceréis la mayoría el sistema que, bueno, hay varios sistemas que utilizan en las farmacias que lo dan preparado para una mejor organización, una mejor gestión, una mejor adherencia a la medicación y al tratamiento. La rutina. Acabo de comentar que la medicación, entre otras cosas, la tenemos que incluir en la rutina de las personas mayores. Yo añadiría que dentro de la rutina también es importante aspectos como la alimentación que hemos visto, el sueño, las relaciones sociales, un poco englobando todos los aspectos anteriores que estamos viendo, los incluiría en esta rutina. ¿La rutina es buena? Sí, pero ojo, ¿cómo debe ser esta rutina? Tiene que ser una rutina agradable, tiene que ser una rutina flexible. ¿Para qué nos sirve una rutina? La rutina ayuda a tomar conciencia, ayuda a ubicarse. Entonces, la rutina, insisto, buena, sí, pero me gusta incidir en que sea agradable y que sea flexible. No a todo el mundo le beneficia el mismo tipo de rutina. Igual, hay una temporada que a una persona le va a venir una rutina y luego tenemos que hacer un cambio en esa rutina. Y vuelvo a existir aspectos importantes a tener en cuenta en la rutina por la toma de medicación, alimentación, la red social. Está comprobado también que el establecimiento de rutinas adecuadas la verdad es que está bastante relacionado con menos sensación de incertidumbre, menos rasgos ansiosos, depresivos. Entonces, generemos rutinas, compartamos rutinas, hablemos de esas rutinas, pero rutinas personalizadas, agradables y flexibles. En el punto número 9, aunque lo estamos comentando ya en las diferentes diapositivas, vamos a incidir un poquito más en la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, podemos hacer dos paréntesis, ¿vale? Seguridad. en el hogar y seguridad personal, afectiva, emocional. La seguridad en el hogar, la hemos comentado anteriormente, ¿no? Observando, haciendo un análisis de estas barreras que nos encontramos para que la persona pueda estar en su casa el mayor tiempo posible, pueda estar tranquilo, pueda estar seguro, pueda tener su autonomía, pueda mantener esas pequeñas, grandes tareas que realizan día a día que favorecen su autoestima, que favorecen su bienestar emocional. Pero ojo, muy importante la seguridad personal, afectiva, emocional. La persona se sienta escuchada, comprendida, la tenemos en cuenta, hacemos partícipe de la conversación. Todo esto forma parte de esta seguridad, de esta autoestima, de este bienestar. y me gusta hacer hincapié en esta parte de la seguridad, porque no hacemos nada si organizamos un hogar con todas las medidas de seguridad que se han detectado y que consideramos que va a ser beneficioso para la persona mayor, pero no cuidamos la seguridad personal, no escuchamos, no hay una escucha activa, no hay una toma de decisiones conjuntas, no hay una conversación bidireccional. Si no cuidamos esta seguridad personal, afectiva y emocional, de nada nos sirve la otra seguridad. Tiene que ser un conjunto, una seguridad íntegra. Y el número 10, me gusta mucho, bueno, me gustan todos, pero bueno, el aprendizaje. El ser humano aprendemos continuamente, cada día aprendemos. Vamos avanzando en experiencias, vamos avanzando en edad y aprendemos. El aprendizaje de las personas mayores está muy relacionado con trabajar su motivación. Es muy importante preguntarle. A veces caemos en el error de un taller de memoria para todo el mundo, un taller de memoria para todo el mundo. Con cuidado, escuchemos, preguntemos, demos alternativas, pero sí que es importante la activación en las personas mayores, evitar el sedentarismo, trabajar la motivación, estimular esta motivación para fomentar para fomentar esas ganas de aprendizaje, escucharles, saber qué quieren, qué no quieren, qué les gusta, qué les motiva, en qué les podemos ayudar y acompañarles en ese aprendizaje y poner las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este aprendizaje, este crecimiento, porque no olvidemos que siempre, cada día aprendemos, vamos avanzando en la vida y vamos creciendo, aprendiendo y experimentando. Y con esto doy por concluida mi presentación estos 10 consejos, estos 10 tips de consejos para cuidar a las personas mayores. Como veis, están todos muy relacionados, como veis, si cuidamos un aspecto, cuidamos los demás, si no cuidamos un aspecto, no cuidamos los demás, o sea, está todo muy interrelacionado. Muchísimas gracias por la atención. Aquí estoy, a vuestra disposición para, si queréis ampliar algún concepto, si tenéis alguna pregunta, duda, lo que necesitéis, aquí estamos. Gracias, Marta. Gracias, Silen, ha sido muy interesante tu exposición y la verdad es que hemos ido recibiendo ya algunas preguntas a través de esa sección que os he invitado antes a participar. Hay más de 900 personas, la verdad es que estamos un poco abrumadas, ¿vale? Porque, es cierto que el interés del tema de los cuidados, bueno, pues a veces es un poco chiquitín, ¿no? Parece que es un tema muy invisible el tema de los cuidados, pero estamos viendo que sí que la gente está mostrando muchísimo interés. Hay algunas preguntas que no podemos responder porque son cosas muy personalizadas, pero si no hoy, en unos días, como tenemos el mail, vamos a ir respondiendo a las personas, ¿vale? Y algunas sí las podemos ir agrupando lo que comentábamos. Entonces, por ejemplo, algunas consultas hacen referencia a cómo conseguir recursos para poder cuidar bien a través del sistema público de apoyo a la dependencia. No sé si nos puedes dar alguna orientación así genérica, Marta. Sí, a nivel genérico podemos acudir a los centros municipales y servicios sociales, a la trabajadora social de referencia que nos va a poner al día, nos va a ayudar en este tipo de gestión. Y desde Cruz Roja tenemos, igual me estoy adelantando un poquito, si es así, me lo dices a lo mejor, desde Cruz Roja tenemos también un proyecto específico, muy bonito, muy concreto para personas cuidadoras, tenemos muchos proyectos pero muy interesantes de personas mayores y el que llevo yo en concreto es atención a personas cuidadoras que si queréis luego más adelante lo desarrollamos, pero en Cruz Roja tenemos recursos para ello. Sí, o sea que la orientación sería pedir cita con la trabajadora social en los ayuntamientos en el que corresponda la zona o lo que sea y también podéis darles el apoyo vosotros de acompañarles digamos en ese proceso de hacer toda la solicitud del sistema de todas las ayudas a la dependencia porque hay algo que también a veces surge la duda ¿es lo mismo el sistema nacional de dependencia o el sistema nacional de discapacidad que diferencia entre discapacidad y dependencia? Son términos distintos hay muchísimos términos muchísimas referencias si buscáis si investigáis pero bueno una discapacidad es una dificultad igual leéis por ahí limitación a mí no me gusta utilizar la palabra limitación prefiero la palabra dificultad en el desarrollo de determinadas tareas ¿vale? Cuando hablamos de dependencia ya es una necesidad de ayuda en las actividades básicas de la vida diaria esto sería un poquito la diferencia entre discapacidad y dependencia De acuerdo vale pues un millón de gracias y continuamos con el plan previsto damos paso ahora a Begoña y Begoña va a hacer un poco el espejo las personas cuidadoras cuidan pero también tienen que autocuidarse Begoña nos va a presentar diez consejos para autocuidarse Pues sí Aurora vamos a empezar en este caso yo lo que os voy a presentar son diez consejos un poquito y vamos a hablar de la importancia del autocuidado en las personas mayores en este caso las personas cuidadoras repetiré algunos de los aspectos que ya ha comentado mi compañera en este caso Marta pero que vamos a aplicarlos en este caso a las personas cuidadoras empecemos un segundito un segundito que tengo un problema con el powerpoint estáis viendo ya el primer powerpoint que es organizarse como nos organizamos para cuidar a las personas cuidadoras en este caso una de las mejores estrategias que podemos utilizar es poner en práctica para minimizar para minimizar aquellos problemas que nos podemos encontrar con las personas cuidadoras es la elaboración de un plan de cuidados elaborar un plan de cuidados nos permitirá por un lado gestionar mejor el tiempo de la manera adecuada reconocer todos aquellos recursos con los que contamos y tomamos las decisiones adecuadas nos ayudará a satisfacer las necesidades de nuestro propio familiar y encontrar tiempo para nosotros mismos un segundo aspecto que sería el tema de poner límites poner límites a los cuidados es una parte esencial del autocuidado aprender a decir no sin sentirnos culpable es una tarea que no es muy fácil y sin embargo nos genera muchos beneficios a nosotros como cuidadores en nuestra salud como personas cuidadoras hemos de ser capaces de establecer límites en todo lo que refiere al tema del cuidado en los horarios en las tareas en las tareas que asumimos incluso en aquellos pequeños detalles que muchas veces satisfacen a la persona cuidada pero no a nosotros mismos como cuidadores es importante asumir que el bienestar tanto de la persona que cuidamos como el nuestro es igual de importante si nosotros no nos cuidamos y no nos atendemos adecuadamente tampoco podremos cuidar adecuadamente a la persona que queremos algunas estrategias que nos pueden ayudar a la hora de poner límites en los cuidados podría ser por ejemplo fomentar la autonomía de la persona a la que cuidamos es decir dejar que por sí misma realice algunas pequeñas tareas como por ejemplo el tema del aseo el tema de vestirse etcétera mantener a largo plazo las decisiones que tomamos sé que es complicado pero hay veces que si tomamos una decisión hemos de mantenerla por ejemplo si decidimos que la persona vaya a un centro de día no podemos renunciar a ello si nos dice que no le gusta ir si no hay un motivo justificado otro aspecto que nos podría ayudar pues por ejemplo sería tener en cuenta alternativas profesionales que nos pueden ayudar en el cuidado de la persona pues por ejemplo contar con un servicio de ayuda a domicilio privado que nos ayuden en determinadas tareas otro punto sería el concepto de delegar delegar es importante y hay que desterrar la idea que delegar es de alguna manera dejar desatendido a la persona que nosotros queremos sentirnos indispensables fomentará la codependencia con esa persona y a la larga nos creará algún problema es importante que permitamos que otras personas participen en los cuidados no solo el hecho de que nosotros cuidemos cuidará mejor a esa persona sino que otras personas con sus experiencias y sus maneras de actuar también aportarán otras maneras distintas o de diferente cuidado fomentar las relaciones intergeneracionales por ejemplo entre abuelos y nietos seguro que da sentido a la pertenencia a la cohesión y evitará también la sobrecarga en una única persona en este caso la persona cuidadora repartir las tareas siempre será positivo tanto para el conjunto de la familia y ayudará seguramente a fortalecer los vínculos entre unos y otros pasamos a otro consejo en este caso sería mantener una actitud positiva la aparición de una situación de dependencia o el cuidado de una persona mayor no siempre es una decisión escogida y muchísimo menos pues deseada aceptar esta nueva situación es clave para poder avanzar es normal que en un inicio la persona cuidadora sienta cierta tristeza frustración o incredulidad pero esto no debe permanecer demasiado tiempo poco a poco nos tiene que permitir dar paso a la aceptación no siempre vamos a poder cambiar la situación la dependencia de una persona va a seguir estando ahí pero sí que podemos establecer pequeñas metas tener confianza en nosotros mismos y lo más importante aceptar que las cosas pasan cuando tienen que pasar y que no podemos hacer nada para cambiar determinadas situaciones pasamos a otro punto que sería la acción de formarse el consejo de formarse es una parte muy importante dentro de lo que sería el cuidado de la persona capacitarnos obtener nuevas habilidades y estrategias nos va a ayudar en el hecho de cuidar a la persona pensar que cuidar es una tarea sencilla no es cierto cuidar es un gran reto existe una transformación en el entorno de la persona dependiente que necesita de una atención especial y por tanto es necesario que la persona cuidadora se capacite para afrontar esta nueva etapa somos uno de los países con una de las mayores esperanzas de vida lo que comporta que tengamos numerosos retos en el cuidado de las personas mayores es necesario proporcionar a las personas cuidadoras habilidades y estrategias tanto a nivel físico como emocional para poder tener un mejor abordaje saludable en lo que se refiere a los cuidados pasamos a otro punto que este ya lo ha comentado mi compañera que sería el hecho de cuidar de nuestra salud el hecho de cuidar de nuestra salud según la OMS la salud no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades en el estado de salud de una persona sino que una salud es el estado completo de bienestar físico mental y social por tanto mantener una alimentación saludable mantenernos activos a nivel físico y mental evitar el consumo de sustancias tóxicas y conductas adictivas es otro de los aspectos a los que debemos prestar especial atención especialmente cuando se dan situaciones de estrés en la persona cuidadora tenemos la obligación de escuchar las señales que nos da nuestro cuerpo y debemos poner en práctica algunas alternativas saludables que nos pueden ayudar por ejemplo descansar tener una alimentación saludable hacer un ejercicio dentro de nuestras posibilidades y gustos mantener el estrés como decía bajo control evitar la automedicación y pedir ayuda siempre que sea necesario son puntos que nos pueden ayudar a tener una salud en estos momentos cuidada otro punto expresar nuestras emociones las emociones compartirlas es un compartir nuestras emociones es lo que sentimos es un aspecto necesario para canalizar las inquietudes que nos genera la situación del cuidado por eso es necesario que exista un espacio donde podamos compartir nuestros sentimientos con otras personas saber reconocer nuestras emociones como nos sentimos y hablar de ello nos ayudará a interactuar con otras personas y a resolver mejor los conflictos en definitiva expresar nuestras emociones nos va a permitir construir mejores relaciones los pensamientos erróneos también llamados pensamientos irracionales son todos aquellos pensamientos que condicionan nuestra vida y perjudican nuestra salud entendemos por pensamientos erróneos aquellas ideas que no se corresponden de manera objetiva con la realidad y que aparecen de manera constante incluso diría yo que obsesiva pues en nuestra cabeza y en nuestro pensamiento suelen ser pensamientos que tienen una enorme capacidad destructiva en la persona y por tanto con importantes consecuencias negativas cuanto antes aprendamos a identificarlos y a gestionarlos menos serán las probabilidades que estos se cronifiquen en nuestro día a día pasamos a otro punto que sería el relacionarse relacionarse es fundamental mantener el contacto con otras personas no solo es sano para poder expresar nuestras emociones y compartir nuestras preocupaciones sino también para mantener la conexión con el día a día y sentir que se tiene una vida propia todo esto es especialmente importante ya que existe una tendencia entre las personas cuidadoras a limitar o a descuidar al máximo sus relaciones sociales pues por motivos como podría ser la falta de tiempo o simplemente por el cansancio acumulado en el día a día esta situación suele mantenerse cuando sus cuidados ya no son necesarios bien porque la persona cuidada ha ingresado en un centro o bien porque la persona ha fallecido y nos encontramos ante el miedo de no saber retomar aquellas relaciones sociales que en su día pues dejamos apartadas por el hecho de cuidar a una persona por ello es muy necesario poner en práctica pequeñas acciones que nos ayuden a favorecer nuestras relaciones sociales como por ejemplo no encerrarnos salir al exterior continuar manteniendo el contacto realizar o participar en actividades hobbies talleres excursiones todas aquellas cosas que nos gustan y que antes realizábamos y por otro lado y muy importante obligarnos a interactuar con otras personas aunque no nos apetezca en ese momento y que no nos encontremos con ánimos pero esa obligación de mantener el contacto con alguien es muy importante el último tip en este caso el último consejo que podría daros para el autocuidado de la persona es relacionarse ay perdón mantener tener tiempo propio para uno propio el tener tiempo propio es un elemento importantísimo en la vida de las personas y por tanto es fundamental en el autocuidado disfrutar de un tiempo para nosotros mismos no es ser para nada egoístas sino cuidarnos está demostrado que mejora nuestro estado de salud físico mental y social fijar unas horas a la semana para poder realizar aquellas cosas que nos gustan es beneficioso tanto para nosotros como personas cuidadoras como para la propia persona a la que cuidamos nos ayudará por un lado a distraernos a reducir el estrés y a sentirnos bien con nosotros mismos si nos reservamos un tiempo para ir a la peluquería a tomarnos un café a salir con unos amigos ir al cine ver una película o simplemente pasear no es que estemos descuidando a las personas que cuidamos es ganar en calidad en nuestro propio autocuidado por tanto espero que este pequeño recorrido que hemos hecho en todo lo que supone el autocuidado de la persona sirva para dar la importancia que merece el autocuidado y nos ayude en nuestro propio día a día como personas cuidadoras o simplemente nos permita entender y no prejuzgar a aquellas personas que si lo ponen en práctica y que algunas veces por el hecho de que lo estén realizando puedan sentirse juzgadas por los demás gracias muchas gracias Begoña la verdad es que al oírte nos damos cuenta de que cuando uno cuida parece que se olvida de cuidarse a sí mismo de aplicarse el cuido a otro pues yo también me tendré que cuidar pero los tiempos son los que son y es complicado también es verdad bueno es muy importante porque muchas veces lo que hacemos es proyectar nuestro cuidado en la persona dependiente y no aplicarnos a nosotros mismos y luego esto a la larga pues nos acaba pasando factura eso es y a los dos que es decir a la persona a la que cuidas y a ti a las dos personas exactamente vale fundamental vale estamos recibiendo muchas preguntas la verdad es que es súper interesantes no damos no nos da tiempo vale a contestarlas todas algunas además son temas personales que habrá que contestar a la persona en concreto como os comentábamos antes por mail hay temas nos preguntan temas de formación nos preguntan temas de los grupos de apoyo que hablaremos luego un poquito nos preguntan ah hay un tema que incide también en la gente muchos nos transmitir las dificultades que tienen cuando la persona que precisa los cuidados presenta alteraciones de conducta cuando la persona no quiere cuando la persona se niega a tomar la medicación a asearse nos puedes dar algunas pistas algunas claves cada caso es cada caso pero díos un poquito por donde arrancar a ver yo creo que lo principal es averiguar cuál es el motivo que produce esa alteración en la conducta de esa persona a partir de ahí podemos tomar alguna pequeña estrategia que nos puede ayudar en lo que sería de alguna manera minimizar esa situación pues por un lado reforzar la autonomía de la persona hacer que participe en todo lo que pueda en la toma de sus posibilidades pues en las tareas que tiene que realizar o en la toma de sus propias decisiones si hay alguna actividad que no le gusta pues cambiémosla no hagamos que haga algo que a esa persona pues no le guste favorezcamos siempre un entorno tranquilo que mantengamos la calma tanto nosotros como que pueda la persona a la que estamos atendiendo y en ese momento sufra una crisis o una alteración que le ayude de alguna manera a mitigar esa situación con la que se encuentra y sobre todo simplifiquemos las tareas hagamos que las tareas que tenga que hacer la persona ofrezcamosles de alguna manera a veces situaciones a las que ella pueda acogerse o hagamosle preguntas sencillas que solamente nos tengan que contestar con un sí o no de alguna manera reduzcamos la situación para que para ellos sea más fácil de acuerdo si el tema de incorporar lo lúdico a veces también puede funcionar vamos a hacer esto vamos a cantar y mientras cantamos vamos a la ducha no sé hay claves que a veces pueden funcionar nos pedís todos apoyo lógicamente es decir es uno de los temas de que las personas cuidadoras necesitan muchos apoyos quería preguntaros y un poco aquí ya creo que vamos a poder responder las tres bueno vosotras dos en muchas de estas preguntas nos trasladan las dificultades de contar con el apoyo que necesitan cómo pueden acceder qué podemos hacer desde Cruz Roja qué les podemos ofertar a las personas cuidadoras Marta avanzaste un poquito antes yo creo que ahora es el momento de que cuentes un poquito más vale perfecto bueno gracias por todas estas preguntas desde Cruz Roja tenemos un proyecto que se llama atención a personas cuidadoras por medio del cual queremos mejorar la calidad de vida de esos cuidadores cuidadoras diría que en dos líneas descargando de la tarea de cuidado y capacitando en habilidades técnicas y personales del cuidado y del autocuidado cómo qué hacemos para descargar bueno pues tenemos un equipo de voluntarios tenemos un equipo de auxiliares que pueden estar un rato en ese domicilio siempre insisto lo he comentado en los tips hacemos un análisis exhaustivo de cada situación de cada persona de cada familia no es esto de meto a este voluntario o a este auxiliar no 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 siempre con mucho cuidado con mucho detalle muy progresivo para que esta persona cuidadora como decía mi compañera Begoña pues pueda tener ese rato de desconexión de autocuidado de me voy a la peluquería me voy a tomar un café me voy a caminar lo que necesite cada persona comentaba que en otra línea lo que hacemos es capacitar en habilidades técnicas y personales hacemos formaciones tenemos un grupo de apoyo donde se realiza un intercambio de experiencias una escucha activa tenemos apoyo psicológico individualizado informamos asesoramos orientamos capacitamos y luego también tenemos actividades y nos podemos organizar con estos voluntarios auxiliares esta parte lúdica que comentaba mi compañera actividades de otro tiempo libre siempre adaptados y buscando las soluciones más adecuadas tenemos también una variedad para fomentar ese bienestar esa desconexión y sobre todo habéis hecho algo muy importante que muchas veces por esta sobrecarga proyectamos en el cuidado entonces vamos a fomentar este autocuidado para que ese cuidado sea de la mayor calidad posible vale muchísimas gracias Marta entiendo que entonces la manera o la recomendación que le hacemos a las personas que están participando y que necesitan esa ayuda es que se dirijan a la sede de Cruz Roja más cercana claro es cierto que no tenemos el proyecto el proyecto no se desarrolla en todas las sedes en las más de 700 sedes que hay en España pero bueno que se dirijan a la sede de Cruz Roja y pregunten si allí hay alguna de estas actividades se está desarrollando algunas como tú dices también dependen de la disponibilidad del voluntariado también invito a quien esté interesado en que se incorpore a los equipos de voluntariado a partir de ahí se verá cuáles son las necesidades cómo se puede ayudar qué recursos hay pero digamos que tenemos contemplado en ese proyecto todas esas actividades que Marta nos comentaba correcto ¿qué ocurre? que a veces las personas cuidadoras lo de desplazarse a un sitio y tener que estar yendo unas horas a algo es muy complicado porque los tiempos de una persona cuidadora son muy complicados Begoña creo que nos puede contar otras opciones para personas que o bien en su sede cercana no se está desarrollando el proyecto o tienen algunas dificultades para desplazarse a la sede o a veces lo complementan es decir pueden asistir a algunas de estas actividades pero además lo complementan de otra forma Begoña cuéntanos un poquito el multicanal Bueno yo primero de todo les diría que nos sigan en las redes sociales tenemos redes sociales para todos los gustos desde Facebook LinkedIn Twitter Instagram o sea que tenemos una red social para cada una de las personas adaptada a partir de aquí que tenemos multicanal de ser cuidadora el multicanal de ser cuidadora es un proyecto de Cruz Roja Española que lo que pretende es llegar a todas las personas cuidadoras tenemos una línea de atención gratuita a través del número 900 365 100 que atendemos de 9 de la mañana a 6 de la tarde es una línea que está atendida por persona en este caso por profesionales del trabajo social y psicólogos que lo que pretendemos es ayudar a las personas cuidadoras en todas las necesidades del hecho del cuidado por otro lado contamos con una dirección de correo electrónico por si alguien nos quiere escribir que es sercuidadora arroba cruzroja punto es a partir de aquí nuestra página web está disponible las 24 horas nuestra página web es sercuidadora punto org es una página en donde encontrará desde materiales propios elaborados guías vídeos películas todo tipo de materiales que pueden ayudar en la tarea del cuidar y por otro lado se pueden poner en contacto con nosotros a través de un canal que tenemos habilitado en la propia página web pues muchísimas gracias no paran de entrar preguntas no damos abasto vale eso lo dicho intentaremos responder a las personas a través del mail y si cualquier persona en otro momento le surge cualquier otra duda aquí estamos repito 900 365 100 y sercuidadora arroba cruzroja punto es además de la web vale www sercuidadora punto org en la propia página de cruzroja también la podéis encontrar nos ponemos a vuestra disposición porque el objetivo que tenemos es dar apoyo a las personas cuidadoras creo que eso ha podido quedar claro pero el tiempo no se queda quieto tenemos que cerrar estamos a gusto tenemos un poco de miedo de la participación pero estamos encantadas tenemos creo que más de 800 personas ahora mismo o sea que muy bien quiero agradecer antes de despedirme la participación de mis dos compañeras Marta y Begoña y también un equipo que no veis pero que está detrás de todo esto gracias a Irene Lina Ferran Lidia Xavi y a todas las personas que habéis asistido vamos a realizar ya el cierre un inciso antes esto va a quedar grabado en la web de Cruz Roja vais a poder acceder porque alguien nos comentaba que si podían ver las presentaciones va a quedar grabado con lo cual vais a poder acceder y verlo más despacio y volver a visionarlo el cierre lo vamos a realizar ya con la emisión del vídeo de la campaña Ser Mayor Es que os comentaba antes al principio del evento este vídeo busca poner en valor lo que las personas mayores pueden aportar porque la expresión correcta no es a pesar de los años sino que la más adecuada es gracias a los años de experiencia gracias a todos vosotros ser mayor es saber que te toca peinar tus propias ganas y disfrutar de la compañía de otras ser mayor es comenzar a vivir la vida a otro ritmo porque comprendes que ir deprisa no te ayuda a llegar antes ser mayor es detenerse a mirar atrás y ver todo lo que has hecho pero también asumir que aún queda mucho por hacer por descubrir por transmitir por enseñar porque ser mayor es mucho más que sumar años es sumar a la sociedad con todo lo aprendido y con el trabajo de cada día es multiplicar esos valores que no debemos perder esa energía conocimiento experiencia y sabiduría por eso en Cruz Roja impulsamos el valor de las mujeres y hombres mayores que con su trabajo dedicación e ilusión contribuyen a que tengamos una sociedad más inclusiva participativa y con un futuro mejor Cruz Roja Española sensibilización a la sociedad sobre las personas mayores esa es la era única que con su состав Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.